Aprovechemos el tiempo Aprovechemos la ocasión Aprovechemos el tiempo Aprovechemos la ocasión Y es que tú eres clase aparte Quisiera llevarte a otro mundo aparte Tengamos sexo, más que sexo hagamos arte Hoy la cama será nuestro lixo Llegamos los artistas de nuestro mundo perverso De amor estoy seco, no treme sedúceme Quiero que no tenga fin este comienzo El deseo es inmenso Pongamos el ambiente tenso Hoy te haré lo que nunca te han hecho Quiero que me guste más no quedar satisfecho Para hacerlo siempre hagamos de eso un hecho Tú das más de lo que da la mujer que conmigo Está más que infidelidad Cortale si me da paz Así como estamos nos conformamos A la final estamos mejor como estamos Ninguno de los dos nos hacemos daño Y siempre recibimos Un sincero que amamos Aprovechemos el tiempo Aprovechemos la ocasión Escaparnos juntos y hacer el amor Aprovechemos el tiempo Aprovechemos la ocasión Escaparnos juntos y hacer el amor Aprovechemos el momento Porque las oportunidades no suceden todo el tiempo Vayamos juntos adentro Llegamos de nuestra fantasía Traves y cuento perfecto Porque no es solo sexo Es que la conexión Una mente más que cuerpo De corazón aliento Puede reflejar alegría Dolor mal da sentimiento Porque explorar tu cuerpo Es la sensación más grata que he tenido No te miento De acariciar tu pelo Es el recorrido con gemidos Que provoca hacerlo intenso Que no se acabe pienso Tanto que si podría Desearía tener control del tiempo Para hacerte disfrutar más Gemir más Lamento si lo que digo Suena mucho a vanidad Pero la verdad Como esto no suele pasar Te diré quiero otra oportunidad Te quiero otra oportunidad Te quiero otra oportunidad Aprovechemos el tiempo Aprovechemos la ocasión Escaparnos juntos y hacer el amor Aprovechemos el tiempo Aprovechemos la ocasión De escaparnos juntos y hacer el amor Escaparnos juntos y hacer el amor Gracias.